¿Qué tal? ¿Puedes salir por arriba o algo? ¿Dónde está exactamente? Está en el garaje ¿Está en el garaje? Vale, tengo escopeta abajo Está subiendo, creo No lo veo Pues sí que estaba aquí ¿Tiene el táctico aquí, Daylon? Está en el chat todo Arriba no acaba de lutear Tengo que ir rápido a por ti sin win ahora, no podemos perder tiempo, diglo Has oído Pan Verde Pan Verde, tengo la táctica, quédate la puse O ya tienes Pan Tengo Pan, tengo Pan Está en el baño Hay gente de la pequeña, vino Gasolinera Gasolinera Me viene Me irrusia No tengo sub-sir ni nada, estoy queriendo Cuidado Diecinueve, si me escudo Otro dentro de ello Eh, déjame curarme, tengo un medkit Si quieres tú también, vente ¿Quieres medkit tú también? ¿Para mí? Sí Dos Vale, tengo ahora algo Pan también Está todo looteado pero ya, eh Sí, creo que la casa está, no No veo puertas abiertas No Vale, subo arriba del tirón, diglo Subo abajo Hay una potencia en que hay algo Una potencia en que puedes hacer la vista Me tiro Med, quitaría a la izquierda, diglo Subo arriba Con caer, hacemos un minis Vale Tía, lo que coge... Llevo yo ya diez vendas Eh, te puedo soltar Tengo minis Vale, ¿te cabe el esto o no? El medkit no Pues... Llevo quince vendas, da igual, vámonos Llevo quince vendas, yo veré Vamos a ir y pinte todo, ¿no? Sí Hay grieta, además El green de auto, cabrón Hombre, mucha acera, hasta mañana, ahí Ufff Hay un portal Bien, bien Pero ahora estamos fuera de la tormenta, ¿no? En teoría O sea, estamos dentro Estamos dentro Los que avanceamos ahora, ¿no? Puedo cambiarle el sonido Cambian forma Los que estaban primeros, ahora tienen cuatro puntos En serio Bien, bien, bien Claro Porque habrán ganado algo, no les ha contado Pero eso está vale Ya, pero si están primero, que tendrían sin primero, ¿no? O sea, yo creo que la win de antes no nos habría contado Igual las kills sí, pero en la win no ¿Cuál es, eh? No tienen más de siete kills ¿Cuántos puntos? Sí, hay gente ya tenía vencido algo, ¿no? Ah... Igual sí He visto Ya tengo cuatro niños Hacen mini reylox ¡Eh! No sé por dónde Tengo que la grieta Mini, mini reylox Pígalas aquí Donde yo, rápido I'm coming Pilla la grieta, nos tiramos Los estoy buscando, pero no los veo Están en la zona, gravedad Ahí va Gua, pasa, pasa ¿Seguro? Están fuera de la zona No los veo, tío Ah, está dentro En el árbol Eso está subido Dale, eso dentro Vienen para nosotros ¿Hacemos que nos bajo? Sí, sí Y ahora baja aquí y no nos ven Con el desnivel no nos ven A ver, estén cerca, nos enchufamos ¿Están cerca? Sí Tres, dos, uno ¡Al perro! ¡Poré! 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 No te lo ahora, es bueno Pues al otro no podía darle ninguna bala, tío Te lo usamos ya Te lo juro que al gato no le he podido dar ni una bala Al otro si, pero al gato no Era como un blind minis aquí Ok Para que me tire Las minis antes de ir Venga No, me deja la nimigant Bajo rápido Te da tiempo, te da tiempo Voy mirando Me he cogido el lanzapepo El sitio de abajo Al lado de tacos Está detrás de la casa de tacos Al lado del jardincito este Está dentro, quiere revivirle de street Tiene su compi muerto ahí Dejamos que reviva, dejamos que reviva No, no, querida Muerto uno, metele, está low ese tío, 30 de vida Eh, minis y scar para ti Pampa azul si te falta Eh, gente No sé dónde, te escucho Delante, delante Tengo delante 150 Arriba, arriba, arriba Madre BTA otra vez Me voy para abajo del puente Fíjate aquí Está más Sin escuble he metido dos de 30 y algo Vale Y el otro está aquí Tengo que la Deja las minis aquí y tú vete Yo me curo Oh, oh Vierta viniendo Vale, está creo que escondido Escondré bien Aquí dentro, eh Aquí a la derecha Nada Muertos Si tiro minis Mira, no me dejan las ventas allí Eso es retrasado Vamos, vamos a ver Voy a cuidar lo que pueda Voy a poner la otra hoguera de ello, eh Creo, para curarme al tope de agua Si, si Me voy a coger las ventas Me voy a coger otra Si, me falta nuevo Vale Ahora he criado las ventas Jueguete, jueguete, jueguete Estoy escondido Lo escucho, lo escucho, lo escucho Pero están abajo Donde la tiendilla esa No, están arriba 2,85 Subiendo la venta Vamos a por ahí Tienen que estar por aquí arriba Voy a traer este árbol Eh, 1,30 de zona Estamos bien Yo tengo 0 minis, eh Solo llevo 15 ventas Están pegando Están pegando Dejamos que se ponga a alguien Primero y después aprovechamos No, no, en fuego cruzado No, no, no No, no No nos pongamos en fuego cruzado No nos pongamos en fuego cruzado, eh Esta aquí ¿Qué es? No, no, no Porque se ha movido La caseta de ello Vamos a un focuse a lo de la casa ¿Caseta? Ok Reventado, reventado 1 Está muerto, buena Tengo uno aquí abajo Justo Estoy tirando que pasa al otro Focus a este Dejamos Focus a este Lo tengo por el lado No me van a dejar Me ver mejor Está spameando este Estoy bien Te puedo romper el árbol A ese, ¿quieres? No, es que estoy pendiente De matar al que tú Has tumbado aquí Pero no lo encuentro El gato Aquí está el ratón Bueno Yo tengo aquí Un ativo Está bastante alto el tío este Tiene sniper, cuida Está apuntado Ya, está apuntado Tira, vamos arriba Perfecto Estaba haciendo focus Bueno, se le ha cargado a su compi Se le ha cargado a su compi Está en el árbol El otro En el árbol Mini Está aquí en W En el árbol Sí, sí, sí Es muy malo El tío, ¿vale? De allí Voy arriba a lootearlo Voy a lootearlo Voy a lootear Voy a lootear a ese rápido Sí, del tirón Ya tengo otro loote aquí abajo El otro, perfecto Viene Yo voy a dejar las 15 vendas Me voy a llevar al más mini Son 6 aquí Tengo yo 7, como veas Tengo una ogrita aquí más Es caro de... ¿Esta aquí? No sé si llego, ¿eh? Pilla ¿Llego? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Ok Coge esta, coge esta Vale Vale Eh, tirame misiles, ¿puedes? Misiles No tengo Ah, sí, vale Shaxx, tienes escar morada Totalmente Es la juguera morada Me timó, wey Para robarme mi escar Dorada No, no tengo Era para Para agilizar el tiempo ¿Cómo vas de match? Eh... 500 359 Y 288 Yo tengo 500 en total ¿No puedes contar algo? No, va Tomé tal Si traes en 3 de subo Ok Y se vaya Para este lado De este Hay que bajar De hecho Sí, pero estoy mirando Hay gente saltando Deja 2 What the fuck Llevamos bastantes kills Llevamos 13 Y aún quedan 15 Hay cofre Estos son saluteados Voy a farmear Están en el centro Saltando como retrasados Esos dos Aviar están desde el centro Vale No podemos perder tiempo Con esa gente Eso, olvídate Está en el centro En la casa El tío Hay un gancho aquí Pero no lo voy a coger Yo 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 no 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 pasaría por el lago Sí, vamos a rodeados Hay otro cofre Lo busco Por si tiene poción O algo ¿Sabes? No, no, la mineral ¿Qué le pasa rápido Por el medio ¿Así un diagonal? ¿Desde el mínimo? Desde la casa del lago Sí La del lago Sí, sí, sí Seguramente Igualmente Esa Robert Torres Supo que tiene Alguien De multe Pero me parece que hay un motor En algún lado No puede ser nuestro sonido Vale, veo gente Saltando en gravedad Y se han matado En gravedad, creo Yo gravedad La ignoraría La verdad Vale, veo gente En 165 Pegándose 165 Sí Pegándose allí Está Bueno, fuera de la zona Por poco ¿Quieres darle? De una torre en golf Pero no sé Si habrá alguien No creo que haya nadie Voy a echarle un ojo Por ahí arriba Aquí hay una de loot Increíble Hay un tipo aquí abajo Justo donde está esto Una tía sin skin He visto Si ves otro Lo pavéis a mí No sé si está Lo he reventado un poco Se va Se muere Se muere por caída ¿Me da la kill? No, tío Qué pena Le di, eh Vienen por W Con grieta Y dos pavos Yendo hacia la casa del lago Escopeta pesada Deilo Están ahí Cubito Uy, esos son otros ¿Eh? Vamos por atrás Deilo por el desnivel Digo lo de golf Eso que te he dicho No sé Puede haber Puede haber Pero no Vamos por atrás Han cogido Die grietas Aquellos ya Por lo menos Macho Están visualizando El terreno Yo quisí Yo quisí Vale, arriba de la montaña De grietas Hay un cubo Con techo ¿No han pillado ahí Grietas? Creo que eran de niños No sé Pero ahí hay una de estos Aquí cerca No hay nada más Están pegándose aquí En el lago ¿Dónde? Allí La superconstrucción ¿Qué hace? ¿Se mata? Pues no se ha matado Le he dado 22 a uno He tumbado uno He matado otro ¿Y todo? Sí, sí He matado dos Ok Pues quedará ese grupo Pues vamos Vámosle Vámosle Vamos Es mucho bien Lo que tengan La verdad Uno abajo Abajo Está subiendo Tienen escudo Todavía Ok ¿Estás seguro de esto? Hombre No parecía muy bueno Si Es ahorrarnos unos 5 minutos De partida ¿Sabes? Eso sí A ver Tienen que venir hacia aquí Aunque tienen la Cambiar de esa ¿Qué pasa, tío? No los veo Está ahí No estoy contigo Pero lo intento apoyar Le viene el otro Ahora Estoy subiendo Debo mutir Están pegando de lejos Ha muerto este Lo han matado Queda uno de estos Viene zona Habría que usar Los campones de abajo Muertos 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 Cuidado bien No, no Solo queda uno Solo queda uno Sí, sí Ven aquí Rápido Y está el tío Aquí abajo Le tiro Le tiro Le tiro Está bajando Está bajando Ahí está Cuántas? 17 17 Nice Nice A ver si nos suben los puntos Top 27 Fuera de la zona Nice Vaya partida Entonces